Bien pasa deportista, hoy para inaugurar el espacio de entrevistas tenemos a Ander Rokamika, ciclista profesional del Burgos DH, es que rías todo, me torce a ti, Ander. Y nada, sin más, empezamos con la entrevista. Para presentarte un poco, hola y tus nombres, apellidos, edad, nacimiento, Sí, pues como ha dicho Álex, me llamo Ander Rokamika, soy del Ekeitio, del País Vasco, tengo 28 años, ahora en abril voy a hacer 29, y ahora soy ciclista profesional, pero bueno, hasta hace poco he hacía triatlón, por causa de la pandemia, pues, di el salto al ciclismo profesional, y a día de hoy me encuentro aquí, en Sierra Nevada, preparando los objetivos de primavera, que van a ser, sobre todo, Vuelta a Cataluña y la Itzulia. Ya has dicho un poco buenos los inicios, pero te quería preguntar un poco sobre tu historial deportivo, donde empezaste, no sé, qué deportes has practicado desde pequeño, un poco de eso. Sí, pues eso, yo desde pequeño crecí en el Ekeitio, y, pues, hasta los 14 años o algo así, pues, practicaba, pues, todo tipo de deporte, pues, pelota a mano, fútbol, natación, ciclismo, pues, al final, lo típico que se practica, que practica un chaval. Y, bueno, ya con 14, 15 años, en cadete de primer año, ya me centré más en el triatlón, pude participar en el triatlón del pueblo, y la verdad que me gustó mucho ese deporte, y a partir de eso, de cadetes, el año 2008, ya empecé a centrarme, sobre todo, en el triatlón. Vale, cambiando de tema, la gente no lo sabe ahora, pero los dos hemos estudiado lo mismo, y casi decidimos de año, en la carrera, ¿qué estudiaste? Sí, pues, eso, tú al final eres del 94, yo soy del 93, y eso, yo estudié, como tú, ahí estuvimos en IBEF, estudiando IBEF en Vitoria, que es ciencia de la actividad física, y el deporte, y eso, que coincidimos en alguna asignatura, porque yo suspendí alguna de esas. Sí, en alguna regla. Bueno, antes también ya has dicho para qué te estás preparando un poco, pero bueno, ¿cuáles son tus objetivos a corto plazo, o para qué estás entrenando? Sí, pues, ahora, en la primera parte de la temporada, los objetivos principales los tenemos ahora a finales de marzo y en abril, pues, el equipo va a carreras importantes del nivel de World Tour, como Cataluña y Zulia, y para mí, ahora, en la primera parte de la temporada, esos serán los grandes objetivos. Somos conscientes que va a haber un nivel muy grande, pero bueno, nuestro objetivo será dejarnos ver, y después de competir, pues, en esas carreras, luego, a finales de abril, pues, como, en una vuelta como Asturias o algo así, pues, ya intentaremos, ya, pues, competir más y lograr buenos resultados, porque eso, somos conscientes que en pruebas como Cataluña y Zulia, contra todos los equipos World Tour, es muy difícil lograr un buen resultado, aunque lo intentaremos. Bueno, centrándonos más en el día a día, o en tu vida como deportista, que es lo que más te gusta y lo que menos. Pues la verdad que el día a día de un ciclista profesional o deportista profesional, pues, eso, es muy, al final es muy rutinario, de lunes a domingo, casi todos los días son iguales, y la verdad que, por una parte, pues, tienes su lado, su lado bueno y su lado malo. Pues, la verdad que a mí el día a día me gusta mucho, pues, te levantas temprano, normal, pues, entrenas, y luego tienes todo el día, pues eso, sobre todo para entrenar, y luego a la tarde descansar. Y, eso, estás igual fuera de, del concepto ese de fin de semana o entre semana, al final como casi todos los días son iguales, es como una rutina, y si te gusta esa rutina, pues, la verdad que está muy bien y no tienes, pues, eso, ahora llega el lunes o llega el fin de semana, y luego por otra parte, pues, eso, pues, igual el lado negativo, pues, sobre todo que cuando los amigos igual pueden aprovechar los fines de semana, pues, para hacer, igual, algún plan alternativo, pues, muchas veces tú estás, entre comillas, pues, eso, pillado, pues, no puedes hacer esos planes alternativos, porque el día a día, el ciclista profesional, pues, eso, te tienes que cuidar, tienes que seguir unas rutinas, y no te, pues, sale mucho de ellas. Vale, para los frikis de alentamiento, eh, ¿cuál suele ser tus volúmenes habituales o, bueno, o máximos que puedes llegar a alcanzar en una semana? Sí, así, una semana normal, pues, yo creo que estaría sobre 20 y 25 horas de volumen, pues, eso, contando, igual, sobre, contando los, eh, el entramiento de fuerza, y así, pues, puede ser 22, 23 horas de ciclismo, y luego, pues, dos o tres horas de entramiento de fuerza, eso sería, pues, una semana normal, luego, por ejemplo, pues, una semana de descarga o de tapping, pues, igual, puede bajar a 12, 15 horas, y luego, pues, una semana de mucho volumen, pues, puede estar entre las 30, 32 horas. Vale, y ahí, hablando un poco más fino, ¿cómo definirías tu, tu periodización? Más tipo, eh, más tipo piramidal, o sea, el 80% del volumen por debajo del primer umbral, y luego, centrándose en el segundo umbral, o más polarizado, o sea, el 80% por debajo del primer umbral, y el 20% restante, por encima del, o varía, depende del, o sea. Sí, ahora, por ejemplo, sobre todo, igual, por ejemplo, cuando hacía triatlón, era como más fácil hacer periodizaciones, porque al final, igual no competíamos tanto, y vamos, concretamente, eh, a por un objetivo, pero ahora el ciclismo, sobre todo, que ya desde enero, ya competimos más, y tenemos objetivos, por ejemplo, los principales son, eh, ahora, a finales de marzo y abril, pero ya desde enero, en enero, por ejemplo, a finales estuvimos en Mallorca, eh, una, eh, una semana, luego ahora, en febrero, estuvimos en las clásicas del sur, pues, Murcia, Jaén, Armiría, luego estuvimos en Vuelta a Andalucía, entonces, la periodización, la periodización, no podemos, no, no solemos poder hacer exactamente como queremos, pero bueno, sobre todo, igual, hacemos, eh, más polarizado, sobre todo, que otras cosas. Vale, le voy a dar al aire, porque se nos está empañando la, pobre, solo falta que nos demos la opción, pues, a veces, y hay cosas en riegos, no, 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 ni, no, no, ni, no, 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 ni, no, no. Vale, seguimos, eh, entrena lo que más te gusta, y el que menos, ah, el que más sobre todo pues hacer un día de fondo 5 o 6 horas en grupo así metiendo puertos, arritmillo y sobre todo eso si hay buen ambiente y así pues metiendo puertos y en grupeta, pues ese sería lo que más me gusta y el que menos, pues sería igual, pues un día de no muy largo pues de 2 o 3 horas pero eso, metiendo pues muchos muchos intervalos de 10-15 segundos allá top ahí es lo que si, los que no es de verdad vale para definir un poco tu semana, tipo, bueno como se organizaría tu semana entrenas todos los días cuántos días sueles entrenar intensidad sí, luego cada semana es diferente pero así por encima pues normalmente los 7 días solemos entrenar los 7 es verdad que algún día suele ser de descanso normalmente descanso total no se lo hacen muchas veces pero eso algún día siempre hacemos pues una hora de paseo hora y media que al final pues a los diversos que entrenamos nosotros pues no supone nada de carga muchas veces igual puede suponer carga mental de tener que coger la bici pero bueno pues esos días pues si no apetece mucho pues no cogemos pero bueno yo normalmente los 7 días suelo entrenar los 7 y luego pues eso normalmente pues puede haber de los 7 días un día eso descanso luego serían dos días de intensidad un día de así bastante volumen y los otros días pues trabajaríamos cosas diferentes como o al ritmo o V2 Max o algo así vale y centrando en un día ¿cómo te organizas tu día? ¿siempre te despiertas a la misma hora o no? según te despiertas cuando te despiertas o bueno no normalmente suelo intentar tener unos horarios no fijos pero bueno eso me levanto sobre las 8 o 9 de la mañana pues luego sobre eso pues imaginamos sobre las 9 de suelo desayunar pues eso un poco de fruta luego también pues desayunamos pues según según qué entrenamiento tenemos pues más hidratos menos hidratos y pues eso de 9 a 9 y media desayunaría y luego pues saldría en bici sobre las 10 y media 11 luego también pues dependiendo de cuántas horas tenemos que meter pues algunas veces hay que madrugar un poquito más y eso sobre todo en el País Vasco también depende mucho del tiempo ahora en invierno siempre estamos metidos ahí en la aplicación del tiempo que si va a llover a estas horas que si no va a llover a estas horas que sin esta zona va a llover menos y si en el País Vasco también sabemos depender mucho del tiempo pero eso más o menos pues diría pues me levanto a las 8 y media a las 9 y media estaría desayunado a las 11 salir en bici pues imagina un día de 4 horas pues de 11 estás en bici entre las paradas o algo de 11 a 3 y media a las 3 y media llegas a casa pues comes y normalmente pues igual luego suelo intentar no suelo hacer mucho pero siempre intento hacer pues 20 o media hora de siesta pues eso imagina pues de 4 y media a 5 y luego a la tarde pues depende pues si tenemos sobre todo igual en invierno solemos tener pues a la semana normalmente suelo intentar meter dos días de entrenamiento de fuerza pues si toca suelo ir al gimnasio por ejemplo de 7 a 8 o algo así y luego pues luego ya nada luego ya sería luego estar con algún amigo a darle una vuelta luego ya a casa y al día siguiente pues más o menos repetir lo mismo eso te iba a preguntar no tienes mucho tiempo pero tienes algún otro hobby que te guste hacer o pues si la verdad que así a las por ejemplo antes con el triatlón pues teníamos que hacer más sesiones al final como son tres disciplinas pues doblábamos mucho más las sesiones y entrenaba pues casi todos los días mañana y tarde ahora con el ciclismo pues eso normalmente suelo entrenar a la mañana y luego normalmente luego a las tardes suelemos tener libre o suelo meter una sesión corta de fuerza pero eso como mucho te lleva una hora o si no de estiramientos o algo así que son 20 20 o 30 minutos y a las tardes solemos tener más tiempo y así como hobby pues me gusta jugar a las cartas y suelo jugar al bus y ahí cuando estoy en el equicio sobre todo pues suelo bajar pues eso a un bar y eso suelo ir ahí a jugar la partida para pasar la tarde vale cambiando un poco de tercio nos centraremos un poco en el futuro qué objetivos o qué metas o qué sueños tienes a medio largo plazo o qué te gustaría lograr deportivamente si pues eso yo como el año pasado di el salto al ciclismo profesional la verdad que el año pasado ya aprendí mucho pero bueno todavía me falta mucho que aprender el año pasado pues ya pude hacer una temporada buena y el equipo pues me dio otro voto de confianza y este año he podido pues renovar y hacer otra temporada en el ciclismo profesional con el Burgos y bueno el objetivo a medio o largo plazo pues sobre todo sería bueno a medio o largo plazo pues bueno sería pues intentar pues luchar por etapas o por alguna carrera y a corto plazo pues sobre todo eso seguir aprendiendo mejorar los aspectos sobre todo igual técnicos y así que tengo que mejorar y eso ir aprendiendo para ser mejor ciclista en un futuro y progresando en este deporte pues hasta el tope que tenga ¿cuáles son tus bueno has dicho que quieres aprender y mejorar ¿cuáles dirías que son tus fortalezas y cuáles tus debilidades tanto deportivamente o como en la vida? sí pues así empezando por por el lado positivo por las fortalezas pues diría que soy pues eso un deportista pues bastante resistente al final vengo de un deporte donde se practica o sea se mete mucho volumen he entrenado mucho las tres disciplinas y puedo decir que tengo mucho fondo y en carreras sobre todo de resistencia de igual de climatología adversa bueno en el en el concepto de calor y así suelo aguantar bastante bien igual en un recorrido quebrado donde se mete mucho desnivel pues bueno en fatiga suelo aguantar bastante bien y mi lado positivo o mis fortalezas sería igual eso pues que en una en carreras de resistencia de calor que suelo que suelo rendir bastante bien luego también pues soy bastante cabezón e intento no tirar la toalla nunca y pues eso serían mis fortalezas y luego pues mis debilidades en el ciclismo sería pues sobre todo pues igual la técnica al final hasta el año pasado nunca había corrido en un pelotón profesional y eso pues voy mejorando mucho voy cogiendo confianza pero eso todavía esos aspectos los tengo que mejorar mucho al final cuando más voy corriendo voy cogiendo más confianza más técnica y me siento yo también más seguro y bueno eso creo que es cuestión de tiempo pues eso hay que ir ir corriendo más carreras ir cogiendo experiencia y con el paso del tiempo pues iré mejorando y luego y luego otra otra de mis debilidades igual sería que no estoy acostumbrado a tantos cambios de ritmo que se dan en el pelotón ese aspecto también en el año pasado y de hace dos años lo he mejorado mucho y lo estoy entrenando mucho con mi preparador pero eso al final yo vengo de un deporte el triatlón sobre todo yo ya los últimos años estaba centrado en el triatlón de media y larga distancia donde en la bici no se hacía no solíamos hacer cambios tan bruscos en el ciclismo eso te iba a decir porque la gente pencha andas en triatlón si andas bien en la bici en ciclismo también pero es completamente diferente o sea eso sí eso es al final sí hay que dar a los dos los dos deportes a los penales pero la verdad que o sea no tiene casi nada que ver el aspecto sobre todo técnico y luego eso las capacidades pues que se trabajan de las dos porque por ejemplo no que sé por poner un ejemplo en triatlón pues en un Ironman en 180 kilómetros pues tú sacas una media de 300 vatios y los 300 vatios medios los normalizados serán casi 300 o parecido pero en ciclismo los medios son mucho más bajos pero el normalizado es mucho más alto al final sobre todo la capacidad anaeróbica y todo eso hay que trabajarlo mucho más vale los dos sabemos que todavía te falta mucho de hacer en este deporte pero ¿qué te gustaría hacer después de retirarte o no? eso sí pues de momento eso mi intención es pues vivir o hacer los máximos años que pueda en el ciclismo profesional y luego ya una vez que deje el deporte de élite por eso yo estudié como tú la ciencia de la actividad física y el deporte ahí en Vitoria y bueno hasta el año pasado sí que estuve trabajando como preparador y llevando a gente pero después de cuando me deje cuando deje ya el deporte profesional me gustaría más centrarme en la docencia yo eso me saqué el máster de profesorado en la universidad de Valencia y eso por lo menos ya tengo pues eso mi mi grado y mi máster allí y después de después de dejar el deporte profesional pues me gustaría pues eso entrar en la docencia como profesor de educación física ¿qué cosas te gustaría hacer antes de morirlo? bueno que no sé ¿quieres conocer algún país? no sé ¿algún cosa que yo que sé quieres tirar de paracaídas o no sé alguna cosa así? sí pues también tengo ahí ahora al final con el como somos deportistas profesionales pues durante el año no solemos tener muchas vacaciones sobre todo pues en ciclismo solemos tener ahí más o menos pues un mes o algo así de vacaciones pues octubre noviembre dependiendo de cuando has terminado la temporada y bueno ese mes al final suele ser para desconectar de la bici para hacer cosas diferentes y bueno mi idea después de cuando deje ya el deporte profesional pues tengo ahí pues un plan de viaje hecho o pensado me gustaría pues eso recorrer en un principio en un principio sería Argentina pues de sur a norte y luego pues si estaría si estaría a gusto estaría a gusto y bueno en un principio me gustaría hacer eso pues a Argentina de sur a norte y luego pues si estaría si estaría a gusto pues seguir pues Sudamérica pues hacia el norte pero eso al final ahora eso ese plan a día de hoy siendo cicista profesional no lo puedo hacer y sobre todo eso igual el mes ese que tengo de vacaciones no me apetece tampoco coger la bici para eso es coger la bici para ir hacer un plan de esos pero eso o sea por ejemplo después de que o antes de morir como has dicho tú o algo me gustaría hacer un viaje de esos en bicicleta y eso yo lo tenía pensado hacerlo estuve en Argentina hace tres años la verdad que me gustó mucho y eso y la ruta 40 o algo así que cruza todo Argentina de sur a norte y tengo eso en mente pero eso pero todavía esperemos que hasta unos años no lo puede hacer yo o sea yo tengo la suerte de que no soy deportista profesional la gente no lo se labra pero yo cada año hago un viaje parecido como esos y para mí es la mejor forma de viajar o sea yo disfruto mucho llego desde 2012 haciendo un viaje cada año para mí es la ruta bueno ahora entramos en una parte de la entrevista que es centrada más en aprender un poco bueno que podemos aportar a los que nos están viendo que te dirías a ti con 15 años o a tuyo de 15 años a nivel deportivo o a estudios o no sé que has hecho mal o bueno que cosas harías diferente o no o un poco así sí pues bueno al final pues con 15 años ahora viéndome a mí mismo pues eso yo me acuerdo que ya con 15 años empecé a entrenar para el triatlón y eso pues entrenaba más o menos lo que me daba la gana no no tenía preparador y eso pues me acuerdo que casi todos los entrenamientos que hacía que eran a tope que eran a tope y al final disfrutaba así y de cara al rendimiento pues seguramente no sería lo mejor pero bueno eso pues en esa época yo disfrutaba así y bueno al final con los años siempre vas aprendiendo y bueno pues eso pues con los 15 años ahora viéndome desde fuera pues eso pues si haría pues algunas cosas pues más tranquilo y así pues podría seguramente mejorar sobre todo en esa época pues algunos aspectos luego no lesionarme tanto pero bueno eso pues a día de hoy pues le diría pues que anduviese más tranquilo y que cogesa las cosas más tranquilo y que hiciese las cosas con cabeza a nivel de estudios y así pues bueno a cambio tampoco era me cogía las cosas tranquilo era mi tiempo de estudiar el último día a todas las cosas intentar aprobar y bueno en ese lugar ponerme a aplicarme un poco más y hacer las cosas en vez de hacer todo en el último día pues haciendo poco a poco todos los días un poquito pues mejor pero bueno al final ya sabes el de joven esas cosas que te entran en la cabeza muchas veces ¿qué le dirías a un ciclista su 23 o bueno a los que están a punto de pasar a profesionales qué consejos o bueno ¿qué les dirías? bueno eso o sea lo primero que dar el salto al mundo profesional es muy difícil es muy sacrificado y bueno entonces sobre todo que primero disfruten del día a día de lo que están haciendo que no lo cojan como una obligación bueno ya cuando eres profesional es una obligación pero bueno esa obligación te tiene que gustar y tienes que disfrutar de ello porque al final o sea para mí entrenar en el día a día es una obligación pero o sea yo no me lo tomo como una obligación o como un castigo que dice hostia tengo que entrenar lo otro qué pereza bueno algunas veces sí que da pereza pero bueno la mayoría la mayoría de los entrenos pues bueno a mí pues eso son duros y te cuesta y algunas veces sí que da pereza pero bueno sobre todo con el día a día tienes que disfrutar y si disfrutas y haces bien el trabajo pues lo que tenga que llegar llegará y eso sobre todo que disfruten del día a día que sean disciplinados pero que no se agobien y tomen el ciclismo como una obligación cuando te sale un entreno mal o una competición mala o como la faltas o que cuáles son tus estrategias para para apuntarnos sí pues bueno normalmente por un entreno pues tampoco me suelo preocupar mucho pero igual sobre todo igual por una carrera y sobre todo que tú piensas que estás bien o has entrenado bien y te sale mal pues normalmente pues igual te vienes abajo estás un poco de bajón y bueno sobre todo pues tienes que intentar sacar el lado positivo pues intentar pasar página aprender de los errores o de los aspectos que puedes mejorar pues en esa carrera pues pensar por qué te ha salido mal o qué ha pasado para que haya para que te haya salido mal esa carrera tal mejorar esos aspectos y luego eso sobre todo confiar en el trabajo del día a día que estás haciendo y con sí porque si estás trabajando bien pues antes o después pues dará sus frutos y la siguiente carrera o la siguiente pues ya te saldrá te saldrá bien o como lo pensabas o mejor parecido a esto como afrontas una lesión una caída como te lo tomas o no sé sí sobre todo el ciclismo eso igual una de las cosas peores que tiene son las caídas y las lesiones que se provocan por esas caídas y bueno pues eso al final yo por ejemplo en octubre me rompí la clavícula y bueno al final pues eso pues de una lesión de esas pues tienes que intentar sacar el lado positivo el lado positivo que muchas veces es difícil sacar pero bueno eso al final pues eso yo me rompí la clavícula en octubre por ejemplo y bueno pues intenté sacar el lado positivo pues que por lo menos fue en octubre pues que no me perdí la mitad de la temporada o imagínate que si fuese en mayo o algo así me perdería carreras y al final fue en octubre pues eso el periodo de descanso pues lo tuve que hacer pues operado y no pude hacer pues algunas algunas cosas que me gustaría hacer pero eso pues al final intenté sacar el lado positivo es difícil sacar el lado positivo pues eso esas cosas negativas pero bueno al final eso sobre todo de las de las cosas malas hay que intentar sacar lo positivo porque al final eso imagínate pues que te rompe la clavícula y todavía sigues pensando negativamente y te estás generando pues eso un problema este ideas negativas pues todavía será peor pues dentro de lo que cabe de las cosas malas intentar sacar lo mejor o intentar sacar el lado positivo y y eso centrarte sobre todo en lo positivo ahora entramos en el apartado de galeras cortes preguntas cortes preguntas cortes que se me da de ya no subía subía mar o montaña mar bici de ruta o cabra ruta tortilla de patatas con cebollos sin cebollos sin cebollos carrera un día o una vuelta una vuelta verano o invierno verano un bici sentado o de pie de pie cerveza o vino cerveza tour giro o vuelta tour leer o serios serios la bici agarrado de abajo o de arriba de arriba pizza o hamburguesa pizza y bueno para ir finalizando te quiero preguntar si tienes o has tenido algún algún referente mentor ídolo o persona que hayas aprendido mucho pues sí pues sobre todo igual a día de hoy pues tengo el placer y la suerte de poder entrenar cuando estoy por casa con Peyo Bilbao la verdad que para mí es un cinista referente está siempre dispuesto pues a ayudar y a darnos consejos y la verdad que pues las veces que puedo entrenar con él suelo ir encantado a entrenar con él y eso para mí igual es uno de los referentes a día de hoy pues está demostrando que es uno de los mejores ciclistas del mundo también y para mí es una suerte pues tenerlo tan cerca poder compartir entrenos con él y sobre todo es aprender no sé si lees hábitamente o bueno un libro que te guste aprender o no sé algo que para cortar la verdad eso como he dicho antes soy más de series que de libros pero bueno hace poco este Javier Sola Raúl Celtrán y algún otro que tengo ahí está el libro ah eso mira este es el libro pues sí pues como han sacado el libro este pues tengo eso me gustaría leer el libro este porque justo con Javier Sola pues tuve la oportunidad de trabajar en Almuñecar hace un mes cuando tuvimos la concentración y pudimos hacer el estudio de biomecánica en la cabra con él y con Raúl también pues el año pasado en la vuelta vino a ayudarnos al equipo y este año también está ayudándonos con todo el tema de nutrición y la verdad que pues eso he visto que en Instagram y así que habían publicado el libro ese de potencia tus pedaladas y la verdad que me ha salido ahí el gusanillo de leer ese libro te lo recomiendo donde te podemos seguir en redes sociales o si pues eso bueno tengo las redes pues las típicas pues la de Instagram Facebook y Twitter sobre todo suelo usar el Instagram pues eso no por buscando Ander o Kamika o el nombre es oka barra baja Ander pues ahí me podéis seguir ahí suelo subir pues eso fotos de carreras de entrenamientos y así y eso sobre todo soy activo en Instagram y luego también pues suelo usar la aplicación esta de Strava que suelo subir todos los entrenamientos allí de mi día a día y ahí también como pues como Ander o Kamika pues me podéis seguir en Strava y suelo subir pues todas las competiciones y todos los entrenamientos que suelo hacer durante todo el año vale y para finalizar te quiero pedir que nomines a dos tres personas o que quieras que entreviste bueno igual no no tengo la posibilidad pero bueno si pues así pues siendo tú también del País Vasco y así que te pueda pillar más o menos cerca o puede ser online ah online pues por ejemplo si pues a Chomin Juaristi del Euskalte y suelo entrenar con él bastante porque me pilla cerca de casa y pues uno sería Chomin y el otro sería pues algún compañero mío de equipo pues a Ángel Madrazo a ver si tienes a ver si tienes el placer de poder entrevistar como ha podido pero si nada si da la casualidad Ángel pues me encantó y nada eh es que le casco tortátio Ángel y bueno y concierto pues concierto que lo testado así que eso es y nada y gau que lo que Gracias por ver el video.